El mundo sigue dando vueltas y nunca he intentado El mundo sigue dando vueltas y nunca he intentado El mundo sigue dando vueltas y nunca he intentado El mundo sigue dando vueltas y nunca he intentado Si alguna vez pudieras verme el pensamiento Querías que no pienso en nada, nada más de ti Nada más de ti Si alguna vez pudieras verme el pensamiento Querías que no pienso en nada, nada más de ti Si alguna vez pudieras verme el pensamiento Querías que no pienso en nada, nada más de ti Nada más de ti Si alguna vez pudieras verme el pensamiento Si alguna vez pudieras verme el pensamiento